... Empieza la sección con nuestro hombre lobo, con Fernando López Mirones, biólogo, divulgador, científico, que además hoy trae una cosa verdaderamente sorprendente, Carmen Lomana, que es la noticia. Me encanta, me encanta todo lo que nos cuenta. A él le gusta saludar con un aullido. Fernando López Mirones, buenos días. ¡Aú, aquí estamos! Cristina Carmen, buenísima al tema de la unión. El hombre lobo en París aullaba como tú, exactamente. Exactamente, pero hoy estamos en un batiscazo en las profundidades del mar. Las costas salvajes del norte de España. Es impresionante. El mar Cantábrico, en realidad, es un golfo del océano Atlántico. A mi espalda tenemos al enemigo las Islas Británicas, lo digo con cariño, no se enfaden british. Y en este lugar, ahí dentro, en ese azul inmenso, hay grandes secretos que hemos intentado desvelar durante mucho tiempo y que todavía no conocemos. Os voy a hablar de uno de ellos. Se trata del Otodus Megalodon, el conocido megalodon que a todo el mundo le encanta. Megalodon significa diente grande en griego. Antes se llamaba carcarodon o carcharodon, se escribe, pero ahora se llama Otodus Megalodon. Es el nombre moderno. Bueno, se trata de un animal de hasta 20 metros que existió hace 20 millones de años. Y, bueno, para compararlo con el actual tiburón blanco, que alcanza como mucho unos 6 metros, es un animal enorme, absolutamente enorme. Los dientes que se encontraban fosilizados antiguamente ya los interpretaban desde mucho antes de los viegros romanos y los atlantes como dientes de dragón. Encontraban aquellas piezas que son de este tamaño, ellos las encontraban y decían, esto tiene que ser algo mágico, dientes de dragón o quizá de algún monstruo. Muchas de las leyendas de dragones y de monstruos provienen del encuentro de dientes fósiles. Pero justo estos dientes fósiles, encontrados en Tarragona, han descubierto, con un estudio de un biólogo español, una zona de cría de megalodones. Sí, en el Mediterráneo y en Tarragona. José Luis E. Raiz, el biólogo y su equipo de la Universidad de Valencia, son los que han estudiado estos dientes fósiles de megalodón y han obtenido unas conclusiones espectaculares. Entonces, insisto, es una zona de cría. Parece ser que la cría de los tiburones, de estos tiburones gigantescos, era bastante complicada y solo se ha encontrado una zona de cría en Tarragona y otra en el Caribe. Por lo tanto, no se sabe todavía, pero algún problema tenían. Zona de cría, recordemos que son peces. Los peces nacen ovivíparas, quiere decir que parece un parto, pero no es un parto real, o bien de huevos. Los huevos de los tiburones se ponen adheridos a cosas. En este caso, son las crías pequeñas. Imaginemos un megalodón, que podría ser a lo mejor así, es un recién nacido. Los peces mantienen su forma casi siempre, igual que la del adulto, pero en pequeño. Es decir, podríamos tener un megalodoncito. Eso sería una cosa súper chula. Bueno, pues, este equipo encontraron estos dientes porque, al ser un pez cartilaginoso, solo fosilizan los dientes. No es como en un dinosaurio que fosiliza el cráneo, las vértebras. Recordemos que los tiburones son peces cartilaginosos. Encontrando esta cantidad de dientes y estudiándolos, es donde han descubierto esta increíble zona de cría de megalodones en Tarragona, en España. Parece ser que en el Plioceno me río porque hubo un cambio climático. No es que hubo un cambio climático, es que hay cambios climáticos todo el tiempo. Pero bueno, uno especial en el Plioceno que afectó, en parte, a la cría de estos animales. Fijaos que eran tan grandes que su presa eran ballenas, ballenas descomunales. Es decir, estamos hablando de un combate en el mar, quizá el más titánico, junto con el calamar gigante y el cachalote, que todavía lo podemos observar. Bueno, observar no, no lo ha observado nadie, pero sabemos que ocurre. Vamos a ver qué pasó con este tema. No fue hasta 1667, cuando el naturalista danés Esteno, empezó a descubrir que aquellos supuestos dientes de dragón en realidad se parecían más a los dientes de un tiburón descomunal. Pero poco después, bueno, poco después, en 1835, Louis Agassiz, que es otro biólogo, esta vez francés, es el que ya definitivamente describió al entonces llamado Carcharodon megalodon, un tiburón que había vivido hacía 16 millones de años y que se extinguió más o menos hace 2,3 millones de años. Durante todo ese tiempo fue el mayor cazador que conocemos. Y fijaos hasta qué punto que su mordida, la mordida del megalodón, era 10 veces la del tiburón blanco y 5 veces más potente que la del tiranosaurio rex. Era una mordida terrible, una mordida capaz de morder, de morder fuertemente a los cachalotes gigantescos que había entonces y de devorar ballenas descomunales. Es difícil de imaginar esta enorme fuerza allí atrás, cazando todo lo que se movía. En realidad, antes he dicho que un Carcharodoncito así sería monísimo, pero lo cierto es que se cree que parían crías vivas. Eso de parir es de mamíferos, no es de peces, pero es un falso parto. Digamos que los huesos, los huevos, perdón, eclosionan dentro y la cría recién nacida tendría 3 metros. Luego entonces no sería así, sería bastante más grande. Una cría de megalodón de 3 metros, fíjense ustedes o fijaos el tamaño y la fuerza que puede llegar a tener. Bueno, cuando aparecieron los grandes delfínidos, es decir, estos sí son mamíferos, la familia de las orcas, de los delfines por supuesto, que eran gigantescos y también cazadores, como tenemos hoy las orcas, mis amigas las orcas, ya hubo una especie de competencia con los Carcharodones y no se cree que eso tuviera que ver con su extinción, si es que su extinción ha tenido lugar, que ese es otro tema. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿puede quedar algún Carcharodón en algún lugar del mar, en alguna fosa perdida? Bueno, el mar es mucho más grande, los océanos del mundo son mucho más grandes de lo que nos hacen creer. Los profetas del cambio climático nos hablan de que el mar se ensucia porque vemos una playa donde íbamos de pequeños, donde hay algunas latas. Pero el mar es inmenso, solo se puede ver de una manera, o navegándolo o mejor todavía, volando. Cuando ustedes hagan uno de esos vuelos interoceánicos, intercontinentales, miren, por favor, por la ventanilla, y son horas y horas y horas y horas de nada en absoluto, nada en absoluto salvo agua y lo que haya allí debajo. En enormes fosas alrededor de Australia, cerca del Ártico, en el centro del Océano Atlántico, el Océano de los Atlantes, ahí puede haber perfectamente todavía algún Carcharodón, y les diré por qué. Porque su cadáver no flota, o al menos no flota todo el tiempo. Cuando se, si existiera alguno, cuando muere, se iría al fondo, con lo cual nunca lo veríamos. Gran parte del conocimiento que se ha tenido sobre los cetáceos, los cetáceos son las ballenas, insisto, son mamíferos, es porque llegan a las playas y porque están flotando en el mar. Se ha encontrado desde ya muy antiguo, pues enormes cachalotes flotando en el mar, o enormes ballenas de todo tipo, delfines y orcas, sobre las playas. Pero eso ocurre porque flotan. ¿Qué ocurriría con un animal descomunal que no flota? Se iría al fondo y enseguida se iría devorado por todos los carroñeros marinos que existen. Luego, no estoy diciendo que ocurra, pero tampoco lo podríamos negar con enorme contundencia. A todos nosotros, desde que somos niños, nos fascinan los tiburones. En realidad, todos llevamos un niño dentro. Por eso, a menudo el cine nos muestra solo la parte agresiva y la parte sangrienta de estos animales. Pero tienen detrás una vida increíble que se está estudiando en todas partes del mundo. Y que al ser un pez fósil, es extraordinariamente difícil. Lo único que se consigue averiguar es a través de la comparación con su pariente más próximo, vivo, que sería el carcarodón carcarias, que es el tiburón blanco. El tiburón blanco también esconde grandes secretos. Es un animal que es una especie de boca gigantesca. Hay gente que dice que es tonto. Bueno, puede ser tonto comparado con una orca, pero tiene otro tipo de inteligencia. Vamos a ver qué cosas puede hacer un tiburón blanco. La posibilidad de morir devorado por un tiburón, un tiburón de cualquier tipo, es de una entre 3,7 millones. Es decir, es infinitesimal. No se justifica en absoluto el miedo que tiene la gente de estos animales en comparación con esto. Fijaos, desde 1847 en España han sido atacados por tiburones tres personas nada más. Un windsurfero en Tarifa, un pescador en el norte y un señor en Mallorca. Nada más que tres. Están vivos todos ellos. Uno perdió unos dedos, otro perdió un pie. Pero nada más. No se justifica en absoluto todas las cosas que vemos en las televisiones y en los reportajes sensacionalistas. Y casi todos son, pues eso, un pie. Un surfero le mordió un pie en Tarifa y son más o menos errores. Pero no, es insignificante, prácticamente inexistente. Bueno, Fernando, pues te lanzamos un aullido. Te agradecemos que nos ilustres sobre los animales en esta sección. Y nos vamos a hablar sobre... Después del tiburón blanco y del megalodón, por orden inverso, el que tiene más mala fama es el llamado maco o marrajo, el Isurus oxirrincus, según lo nombró el sueco Ligneo, que fue el que puso todos los nombres a los animales. El marrajo, más grande descrito, ha sido en una isla a diez millas de la isla de Cabrera, perteneciente al archipiélago de las Baleares, en España. Y, bueno, tuvimos el honor de ser nosotros los que lo filmamos y lo grabamos hace muy pocos años, junto en el barco Toftebach de Almitar, de Ricardo Sagarmina Gavambuiten. Y, con la colaboración, hicimos la publicación científica, junto con Alessandro da Magdalena, que es un experto en tiburones blancos y en marrajos, que vive en Sudáfrica. La publicación, les voy a poner la referencia ahí debajo. Y, bueno, es un pequeño orgullo científico que tengo el haber escrito el marrajo visto vivo más grande de la historia. Bueno, vamos a iniciar una serie de vídeos más sobre animales y sobre cosas. Espero que les guste en este canal el aullido. ¡Una huida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!